Ya va a estar la cuenta Esto es inconfundible el color, ¿no? Ajá Porque obviamente es la cabeza que le siente abierta, pero no es como pequeña A ver... El huevo está haciendo y la hembra tiene que empezar con la hembra Y la hembra tiene los huequitos más saludables Miren, pues ahora va a empezar a seleccionar lo que son los agafornis también de Emanuel ¿Ya los tenías apartados también? ¿Los vas a marcar también esos o...? No, no, sí que me dieron nada más, ¿cuál es el huevo? Ah, este es hembra Ah, con la hembra le vamos a marcar, de rojo y de fin Dice también lo blanco Así, a todos los huevo Ah, este va a ser una hermosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!